Está pasando ahora. Buen día, le saluda Karina Sánchez Campos con una información en desarrollo desde el Ministerio de Trabajo, donde nuestra compañera Chaira Castillo se encuentra dando seguimiento a la reunión que con respecto al aumento salarial sostiene el Consejo Nacional de Salarios. Adelante, Chaira. Carina, gracias. Pues así es, aquí estamos en el salón donde ya en unos minutos se reunirá el Comité Nacional de Salarios. Como vimos ahorita, los empresarios llegaron bastante puntual, ya hablamos con ellos, pero ya aquí también están los sindicalistas, los representantes de los trabajadores. Sí, precisamente aquí tenemos a los representantes de los principales sindicatos. Con nosotros está Pepe Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río. Pero cuéntenos ustedes, hablamos ahorita con Joel Santos, el vocero de los empresarios, y nos dice que se mantienen firmes con la propuesta de un 8.9% y condicionado a la clasificación de las empresas. ¿Ustedes qué piensan entonces, con qué vienen hoy a esta mesa de, a esta discusión del Comité de Salarios, Pepe? Bueno, también manteniéndonos firmes en que el aumento debe ser de un 25% a los 5 mínimos que están contenidos en esta tarifa, y manteniéndonos firmes además en que el tema reclasificación de las empresas debe ser retirado de estas conversaciones, y debe quedar como un aspecto pendiente para discutirlo en la próxima tarifa salarial que se aborde en dos años. En este momento no hay condiciones para hablar del tema de reclasificación, y reiteramos nuestra firmeza en el aumento de 25% de aumento a los mínimos contenidos en esta tarifa. ¿No piensan flexibilizar más, bajar más de un 25%? Nosotros no tenemos que flexibilizar porque los empresarios no flexibilizan. Fíjate que esa incidencia en ese 8.9% es una incidencia que ellos saben es rechazada por toda la opinión pública, porque es lo que están hablando de aumento de mil pesos mensuales, 800 pesos, 700 pesos, 600 pesos, y la gente sabe que eso no da ni para cubrir el transporte de un trabajador que se traslade diariamente a su trabajo. De manera que, como ellos saben que eso es así, tienen que flexibilizar su actitud, son precisamente el sector empresarial. En la reunión del pasado miércoles, Jacobo, hoy con usted, se quedó en que los empresarios se retirarían porque necesitaban consultar más entre ellos, y que también estarían haciendo reuniones con ustedes para tratar de llegar hoy con una propuesta consensuada. ¿Se dieron esas reuniones durante la semana? No lo contactaron, aunque lo manifestaron aquí en el comité, nosotros creemos que si ellos vienen con la misma propuesta, evidentemente que se trata de una provocación, y le advertimos que el país entero está en este momento preparado para recibir o la noticia del aumento de salario, o de manera inmediata comenzar a movilizarse por el aumento de salario. Ustedes vieron cómo los estudios en esta semana han dicho que el salario de la República Dominicana se lleva el 46% solamente en servicios como electricidad, pago de alquiler y otros servicios. Entonces, eso significa que la gente no está teniendo la calidad de vida necesaria en la República Dominicana porque no tenemos un salario digno, un salario justo. Y si los empresarios persisten en no reconocer esa pérdida relativa, esa pérdida absoluta que ha tenido el salario en los últimos tiempos, evidentemente que vendrán confrontaciones sociales en la República Dominicana. Gabriel, usted que nos puede agregar, realmente están atendiendo a hacer estos reclamos y si hoy no traen una propuesta que les favorezca a los empresarios. Sí, nosotros mantenemos la posición que las centrales hemos coordinado porque es que no es justo lo que el sector empleador está tratando de imponer a través del Comité Nacional de Salario. Ellos hablan de que el producto, que hubo un crecimiento, lo que ha aumentado ha sido un 3. tanto. ellos hablan de esto, pero no recuerdan, o mejor dicho, ellos deben de recordar que en este año se aumentó el ITEBI, que no tiene que ver nada con lo que habla... Exacto, porque ellos dicen que lo están aumentando hasta 3 veces lo que aumentó el ITEBI. Pero en este año se aumentó el ITEBI. ¿A qué productos se aumentaron? Se aumentó el aceite, se aumentó el azúcar, el café, o sea, productos esenciales. Entonces, cuando uno habla de que la inflación ha sido un 3. tanto, no está calculando el aumento de este año, sino que se están fundamentando en la inflación del año pasado. Entonces, y lo de este año, el aumento del cubo del ITEBI, ¿dónde está el aumento de este año a dónde lo colocamos? Entonces, por eso nosotros decimos que ese 8.92 que ellos están proponiendo es ridículo, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque los trabajadores de toda la población saben que ha habido un aumento este año que no está calculado la inflación. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en una actitud dialogante, pero en disposición de ir a la acción. Ya lo hemos dicho varias veces, no queremos romper la paz laboral, pero queremos que se resuelvan los problemas con el diálogo. Si no, vamos a tener que ir a la acción que toda la población está esperando, una acción contundente del movimiento sindical, junto con el movimiento popular, para defender el derecho a la vida de los trabajadores. Perfecto. Bueno, pues ya ustedes escucharon, no hay más que agregar, los que hayan mantenido la sintonía, pues vieron ahorita cuál es la posición de los empresarios. Ahora acaban de escuchar detalladamente la de los sindicalistas, quienes también se mantienen firme en demandar un 25% de aumento salarial, ya flexibilizando, porque en principio era un 30%, y además sin aceptar esa reclasificación de las empresas que demandan los patronos. Así que bueno, ustedes mantengan la sintonía, la reunión aún no ha iniciado, ya será en unos minutos, y nosotros, por supuesto, les mantendremos informados. Por ahora vuelvo contigo, Karina. Muchas gracias a nuestra compañera Chaira Castillo, desde el Ministerio de Trabajo, en donde se encuentra una situación de jaque con respecto a las propuestas que hace tanto el sector empresarial como el sector sindical del tema aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras dominicanas. En este sentido, apuntar que como afirmaban los sindicalistas, el 8.9% condicionado a la reclasificación de las empresas es un punto en el que no piensan ceder, como tampoco el empresariado que ha hecho esta propuesta. Nosotros les mantendremos al tanto de cada detalle que se suscite en esta reunión que en apenas minutos dará inicio del Comité de Salario Nacional. Mantenga la sintonía.